Hoy el presidente Luis Abinader estuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, allí tomó un turno en la Asamblea para hablar y bueno, volvió a reiterar el llamado de la República Dominicana para que se materialice esa misión en Haití, dijo que ha faltado recursos, que ha faltado voluntad también y habló también sobre el tema de la seguridad alimentaria y la grave crisis que está viviendo de seguridad alimentaria, Haití exacerbada por la falta de institucionalidad y el control que tienen las bandas delincuenciales de gran parte del territorio. Pero después de esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente habló en una rueda de prensa a los medios y ahí usó términos bastante contundentes en un mensaje que él le da a la comunidad internacional y vamos a escuchar lo que él dijo. La República Dominicana no da a Haití lo que le sobra, sino que aporta lo que le falta. El tiempo de las promesas ha terminado. A partir de hoy entramos en el momento de las acciones. El dinero aparece ahora o el colapso de Haití será irreversible. Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití. Nuestra consigna de hoy en adelante será o luchamos juntos para salvar Haití o lucharemos solos para proteger a la República Dominicana. Bueno, ahí está el mensaje del presidente porque ciertamente, María Celina Irovia, ha habido muchas promesas de fondos, de recursos, de otros países que también apoyarían con tropas a la misión de Kenia, pero este es el momento que nada de eso se ha materializado todavía y que la situación se sigue agravando en el vecino país. Al escuchar su discurso, y tanto el que hizo primero en la ONU como luego la rata de prensa, me remitió a su discurso, su disertación también ante la Asamblea en septiembre pasado, donde primero hacía el pedido de que se aprobara esa fuerza multinacional y que luego en el mes de octubre fue aprobada. Y yo creo que es bueno puntualizar a la gente qué decía esa resolución, de qué dinero está hablando el presidente, porque está diciendo que no llega. Y es que aunque Kenia se ofreció para llevar sus hombres, sus tropas, para liderar esta fuerza multinacional, Washington dijo que iba a donar 100 mil, bueno, iba a donar una cantidad, 100 mil millones de dólares. Creo que eran 100 millones. 100 millones, perdón, 100 millones de dólares, aquí tengo la nota, 100 millones de dólares, pero este dinero no ha aparecido a la fecha, pero además que se iba a hacer con donaciones voluntarias y tampoco este dinero ha aparecido. ¿Voluntaria de quién? Voluntaria, es genérica, porque era un documento de siete páginas, decía donaciones voluntarias y desde ya Washington ofrece 100 millones de dólares. Tres países que tienen que aportar Estados Unidos, Francia y Canadá a ese fondo para colaborar con Kenia, que se ha ofrecido, pero que necesitan equipos, que necesitan entrenamiento, que necesitan un montón de recursos que no tienen. Solo financiar la misión, que vayan esos hombres haitícuos, que van a ir a arriesgar las vidas de esos hombres que no quieren arriesgar ninguno de los tres países que deberían meter sus narices en lo que está pasando con Haití. Porque lo que quieren es que sea República Dominicana que cargue con el problema, pero el presidente ya lo dijo y con una nueva frase importante. O todos ayudamos a Haití o nosotros vamos a tener que protegernos de Haití porque la hambruna ya ahora mismo está alcanzando grandes dimensiones. Yo estaba leyendo el otro día el porcentaje que está alimentándose muy precariamente y yo me asusté. Pero claro, o sea, no permiten muchas veces el comercio. Cierran por movilizaciones. En enero murieron 1.100 personas, señores. ¿Sabes lo que es morir en un solo mes? 1.100 personas. Por la violencia, no de causas naturales, no por la violencia. En los dos años que lleva la situación de las bandas, se incrementó en enero, por supuesto, porque vino Guy Philippe a azuzar a la gente para tumbar a Ariel Henry, que el 7 de febrero tenía que entregar. Tenía que haber habido elecciones y todos lo sabemos. Pero ¿sabes lo que es morir 1.100 personas violentamente? Gente que no puede alimentarse. ¿Para dónde van a coger? Se van a tirar al mar para los tiburones. Entonces, esto es una situación muy crítica y el presidente se ha cansado de elevar la voz en la ONU y no pasa nada. A mí los americanos, o que se pongan claros, si van a dar el dinero, que lo acaben de dar. El presidente Biden dijo, hay que dar el dinero y hay que darlo ya, hay que apoyar esta misión y hay que aprobarla. Pero ¿dónde está el dinero? Entonces, yo no sé si esto es poli bueno, poli malo. Aquí vamos a aparentar y vamos a hacer creer que nos preocupa y que vamos a colaborar en la situación de este país y no hacemos nada en el fondo. ¿Por qué no nos interesa? Porque no hay ningún beneficio para nosotros ahí, en el fondo. Mira, hay una situación política muy complicada en Estados Unidos en este momento. Fíjate que los fondos para ayudar a Ucrania en la guerra contra Rusia. Ahí se han aparecido mucho, Diana. Ahí se ha estancado todo. Ahora. Porque los republicanos, no, no, desde hace ya varios meses, tenían que haber renovado la ayuda a Ucrania y no se ha podido hacer. Este es el momento que no se ha podido hacer porque tienen un tranque en el Congreso los legisladores republicanos que no quieren pasarle el proyecto al presidente Biden. Tienen esos fondos ahí parados a Ucrania y eso es una situación crítica para ese país porque Estados Unidos es el primer donante para poder mantener la guerra, para que Rusia no se termine de coger el territorio. No compare la cantidad de dinero que necesita Ucrania. Ah, no, claro, estamos hablando de muchísimo dinero. Exacto, que necesita Haití, que no es nada al lado de lo que es enfrentar una guerra contra una potencia como Rusia. No es nada. Entonces, no es solamente Estados Unidos y Canadá y Trudeau y Macron en Francia. O sea, vamos a ver, es un país que está en pleno occidente, en el corazón de occidente, al lado del país más poderoso del mundo, al lado, literalmente. ¿Cómo es posible? Ahorita vamos a tener una hambruna como en Etiopía. O sea, si no es por República Dominicana, ya estuvieran, ya estuvieran pasando el hambre como en Etiopía. Justamente, puntualizó esa parte cuando se fue moviendo desde el cambio climático hasta llegar a la crisis alimentaria para mencionar Haití. Él decía que más de 5 millones de personas en Haití están viviendo la crisis alimentaria. ¿La mitad? ¿Cómo alimentarse? La mitad de la población. El 50%. Entonces, es una situación urgente, de extrema importancia, que invita a accionar ya. Ya hace cuatro meses que se emitió la resolución y todavía no aparecen los fondos y nadie acciona. Entonces, realmente hay un limbo. Las peticiones son repetitivas, pero todo continúa igual. Bueno, señores. Miren, la semana pasada, María Celo, un informe de las Naciones Unidas sobre la situación en Haití, que era, pintaba un panorama que es de terror. Hablaban del reclutamiento de niños por parte de las bandas, del uso de la violencia sexual contra las mujeres, de cómo las bandas están subiendo a las redes sociales los videos de torturas y de crímenes horrendos para aterrorizar a la población. ¿Usted está entendiendo cuál es la situación que se está viviendo en Haití en este momento? Es esa. Y a esa se le suma la situación política ahora, con Guy Philippe y con las fuerzas que eran originalmente unos cuantos cientos para cuidar la fauna y la flora. La BTSP, o no me acuerdo cómo se llama. Pero ahora son cerca de 4.000 paramilitares dispuestos a apoyar a Guy Philippe. O sea, encima, como que éramos muchos y parió la abuela. Pero nada, en Estados Unidos, en Canadá y en Francia se siguen haciendo los que no son su problema. No es su problema. Después que explotamos ese país, no es nuestro problema. No lo es. Bueno, vamos a dejar Haití. ¡Gracias! ¡Gracias!